Más de Noticias Barquisimeto por Somos Televisión, Canal 33 en Señal Abierta, Canal 11 en Inter, Canal 17 en Net1 y si tiene fibra óptica, si es uno de los afortunados, Canal 1003, 1003. Y por supuesto, para los radioescuchas, a través de la romántica de Barquisimeto, Somos 93.5 FM. Estamos con el profesor Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del Estado Olar. Hemos hablado varios tópicos acerca de la situación de los profesores, profesoras, maestros, maestras de nuestro país, Venezuela, de nuestro Estado Olar y por supuesto de los municipios. Dejamos una pregunta al aire. ¿Cómo ha sido la atención, la relación que tiene el Colegio de Profesores? Estas situaciones de salario, de infraestructura educativa, de alimentos en los comedores escolares. Por ejemplo, con Nixon Arrieche, quien es el jefe de la zona educativa del área. En lo personal, amigo nuestro, de verdad, y hemos sostenido intercambios, pesas de diálogo y de trabajo en la inspectoría del trabajo, valga redundancia, en el cual no ha habido respuesta. Son pocos los casos que se le han dado respuesta. Pero los amigos responden. Bueno, por supuesto, pero una cosa es la parte institucional y otra cosa quizás no está a su alcance, digamos, de realizarlo. Pero nosotros le decimos a él que cumpla con la contratación colectiva, que cumpla con la constitución, la ley orgánica del trabajo, la ley orgánica de educación, el reglamento del ejercicio. Porque hay situaciones en las cuales se han solucionado mucho, como por ejemplo, traslados en consultos, suspensión salarial arbitraria, levantamiento de expedientes. ¿Y eso quién lo autoriza? Acosos laborales. Según él, no lo autoriza, pero hay como una arbitrariedad. Hay reyes suelos en las instituciones educativas que hacen y deshacen, violentando toda norma. Nosotros hemos tenido y vamos, tenemos varios casos en los cuales ir a los organismos de jurisprudencia, como la fiscalía, para denunciar estos casos. Estamos haciendo el llamado a todos los trabajadores que ahora tienen, muchas personas se fueron hasta el exterior, abandonaron las instituciones educativas, están solicitando que vuelvan, que hagan, y así se acordó a nivel nacional, no debe haber ninguna cuestión, pero en cuestiones, yo diría que hasta personales en las instituciones educativas, donde lo que queremos es que realmente la masa de profesores o profesionales de la ausencia se incorporen nuevamente y que no haya esa situación de acoso laboral, de amedrentamiento, de traslado en consulto, de levantamiento de expedientes, que es lo que hemos discutido aquí en el Estado Lara. De verdad que nuevamente reiteramos lo que se ha acordado en la Inspectoría del Trabajo, que eso no debe ocurrir, que no debe existir, pero existen también casos en este sentido. ¿La Inspectoría del Trabajo se pone del lado de quién? No, para nosotros la Inspectoría del Trabajo ha sido un juez, un árbitro, y allí pues, habíamos acudido allí precisamente por eso. ¿Pero si han obtenido fallos a favor? Allí lo más que todo son acuerdos, y actas suscritas donde hay acuerdos. Pero esos acuerdos se cumplen. Eso es lo que hemos dicho. Porque el papel aguanta todo. Exacto, no se cumplen, no se cumplen los acuerdos. Cuando no se cumplen, vuelven y ya la Inspectoría del Trabajo hace otro acuerdo. No se cumplen y vuelven, no es un círculo vicioso. Exacto, igual que en la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué se puede hacer entonces? Bueno, seguir en la calle protestando ante las arbitrariedades que se puedan cometer o se siguen cometiendo en función de los trabajadores de la educación. Pacíficamente. Pacíficamente y no realmente. ¿Cuándo tienen la próxima protesta pacífica? Bueno, la próxima protesta pacífica va a ser el domingo. Invitamos a todos los trabajadores de la educación, docentes, administrativos, obreros, para que acudamos al primero de mayo en la Plaza Altagracia. Vamos a tener una misa a las ocho de la mañana. A partir de las nueve salimos en marcha pacífica, democráticamente. Y vamos a subir por la Inspectoría del Trabajo, por la Carta de 21, por la Defensoría del Pueblo. Bajaremos hasta la Plaza de la Justicia. Ocho de la mañana, Plaza Altagracia. Ocho de la mañana, Plaza Altagracia. ¿Calle 20 es esa? 20, 20. ¿Calle 20 entre 19 y 20? 19 y 20. Plaza Altagracia, primero una misa. Primero una misa. ¿Se encomiendan a Dios? Por supuesto. Y a la Divina Pastora, que es nuestra máxima. Así es. Y a Nuestra Señora Altagracia. Ah, pues, es que indudablemente, que aquí vos también nosotros hemos ido allá. Así es. Vienen, pero un domingo, la gente está haciendo desayunos, comiendo arepa con suero. Yo el domingo todavía comiendo arepa, con huevo revuelto, quesito, suero, sardina. Bueno, yo. Y si hay aguacate, pues, está muy caro el aguacate. Pero si hay aguacate, también con aguacate. La gente, ¿cómo está ahí un domingo protestando? Yo diría que nosotros estamos conmemorando, más no estamos festejando el primero de mayo. Y es un día emblemático, dada la situación, pues, de los trabajadores, que ha sido a nivel del mundo entero. Que han ocurrido hechos trascendentes a nivel de todo el mundo. Y entonces el primero de mayo para nosotros es emblemático conmemorar este primero de mayo para seguir sintiendo por los reclamos de tener una calidad de vida, un salario digno, un salario económico, social, y sobre todo a los educadores de infraestructura, un currículo educativo, una alimentación para los estudiantes. En fin, toda esa cuestión. Eso es un deber y un derecho nuestro. El 9 de marzo, ¿como 1.500 profesores? El 9 de marzo hubo una manifestación. Hubo una manifestación no solamente de docentes, que ocurrimos bastante, concurrimos bastante. El 9 de marzo hubo, desde la Plaza Altagracia, de los pensionados, jubilados, que ganaban un misericordioso de 7 bolívares, y que fue aumentado a 29 dólares, con una pensión ceta alimentaria de 45, para llegar aproximadamente a 172 bolívares, que todavía es insuficiente. Y seguimos la lucha, porque este martes pasado 26, estuvimos en la inspectora del trabajo porque se introdujo un documento a nivel nacional para buscar respuesta ante el Ministerio del Trabajo de esta situación. ¿Aspiran más o menos este domingo 1 de mayo? Aspiramos que haya más, tanto, y que haya respuesta, que sea sensible el Gobierno Nacional ante el cumplimiento de lo que estamos pidiendo. 1 de mayo, ¿normalmente siempre había aumento de salario? ¿Tienen expectativas? Por supuesto, siempre, siempre. Nosotros no perdemos la fe, la esperanza. Pero es que ya dos días. Hoy es 29 de abril, el 1 de mayo es menos de 48 horas. Esperamos que el señor presidente, Nicolás Maduro, anuncie un incremento de salario para todos los trabajadores. Así lo han manifestado. Pero hay mesa, usted maneja información. No, 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 no dejamos simplemente rumores. Abran paso esas jugadas, son rumores, son rumores. Bueno, sí, así es. Usted y todos los profesionales y empleados del país, no solamente los profesores, estarían a la expectativa el 1 de mayo. No se van a sumar otros sectores Todos los sectores O sea, digo, un enfermero Todos los sectores De la sociedad civil Gremios, sindicatos Sociedades ONG Están invitados a más de casa Para concurrir este primero de mayo En la Plaza Trabajas a la una de la mañana Y en Venezuela completa A propósito de lo que me estás preguntando La OIT tuvo una Organización Internacional del Trabajo La Organización Internacional del Trabajo Mesa de Diálogo Tenía el año 2019 que no venía para acá Y allí se Federaciones Nacionales como la CTB UNET Y otras organizaciones, también Fede Cámara y el gobierno No hubo acuerdo, no hubo acuerdo que se pedía Bueno, que se conformaran la OIT Que tuviesen nosotros los trabajadores Y todo un salario digno Justo para tener una calidad de vida Y la parte de los sindicatos Gremios pues A mí siempre que dicen No, el acuerdo fue que no hubo acuerdo El acuerdo fue que no hubo acuerdo Acordaron No estar de acuerdo Pero siempre llegan a un acuerdo Sí, no hubo acuerdo Y se dejó una oficina abierta Allá en Caracas Para, bueno, seguir Allí Buen día, rapidito Porque ya nos quedan Apenas cinco minutos Buen día ¿Cómo están? Bendiciones Amén Ya cumplí mi tiempo de servicio Desde enero del 2022 Aún no me llega la jubilación ¿Cómo me desincorporo? Bueno, ahí sí tengo que decir Ir allá a la oficina De jubilación En la zona educativa Ahí está Licenciado No recuerdo El nombre de este momento Y lo atiende Y le solventa la cuestión Le mete su Su recaudo Su posición de motivo Con su recaudo allí Fotocopio de la cédula El talón de pago Que tiene los años cumplidos Porque esa es una ley Es un Está en la contratación colectiva Y está en la ley Pues solicitarlo Espera El tiempo 15 días hábiles Y Por supuesto Usted menciona La palabra Convención colectiva Antes Eso era sagrado Hoy en día Las convenciones colectivas Bueno Como No quisiera decirlo Para los niños Vacaciones No sé qué Tal Transporte Bonos Tablas salariales Tablas salariales La convención colectiva Era algo En un altar Prácticamente La convención colectiva Salario económico Y social Tablas salariales Primas Que a paso Nos las eliminaron Prácticamente La primera profesionalización La primera geográfica La primera rural Permanencia de beneficio Indudablemente Pero Tenemos que decirlo Es uno de los instrumentos Legal entre las partes Que se tienen que respetar Inclusive por encima Los derechos son progresivos 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 Prorechos laborales Intangibles E irrenunciables Saludos y bendiciones Los maestros normalistas Jubilados Entre el año 75 Y 80 Nacionales Seguimos esperando Que se nos dé Igual trato de pensión Como se lo dan A los demás Nos lo dice Andrés Romero Bueno Los normalistas Yo quiero decirle A colega O al colega Que llama Allí Nosotros El colegio de profesores Introdujan El TCJ Para que ellos En la oportunidad La corte suprema de justicia El TCJ Y o la homologación salarial Para todos los educadores Activos Jubilados Y pensionados Que vaya al colegio de profesores Y nosotros Allí Hagan la posición de motivo Con sus cuestiones Que se introducen En la zona educativa Esperamos El tiempo ¿Usted tiene cuánto año De presidente Del colegio de profesores? Ya voy para 10 años ¿Y cuándo Va a ser Las próximas elecciones? Deben ¿Cuándo No se hacen elecciones En el colegio de profesores? Hace 10 años Pero ¿Cuál es el argumento? El argumento Ha sido Traba Del punto de vista De la Aquí El CNE Ahora Esperemos Y aspiramos Que no haya traba Es una de las posturas O las situaciones Pero el CNE A veces dicen Que más bien Se encuentran con las trabas Con la junta electiva 10 años Y no ha ido elecciones El profesor Fuimos Fuimos Y nos impugnaron ¿Y usted ganó? Por supuesto Por supuesto Yo fui electo Esa seguridad Va a seguir ganando No, no Y es que Lo que queremos Es que haya Renovación De jóvenes Profesionales En la docencia Para seguir En la rienda Pero los profesores jóvenes Están dedicados A otras labores Para poder subsistir Así es Están los profesores jóvenes Solamente dedicados A dar clases En las escuelas Y liceos Ese es uno De los grandes problemas Que la gran mayoría Ha abandonado Ha renunciado Seguro al exterior Producto Que no tiene un salario Justo Digno Vamos a leer ese mensaje Muchísimas gracias Profesor Pero no podemos dejar en alto Un mensaje Que nos dicen Buenos días Saludos al profesor Arroyo Quisiera hacer un llamado De atención A la zona educativa En donde estuve En varias oportunidades Reunión con el profesor Carlos Junior Y la profesora Zayda Y siempre me tienen Que con el dilema Con respecto a mi caso Para poder ingresar Al sistema Para comenzar A dar clases Soy egresado De la UPEL En la especialidad De educación física Mi nombre es Gian Peña Árbitro profesional Del FUCSAL De la Federación Venezolana De Fútbol Quisiera exponer Mi caso Debido a que siempre Me tienen en modo De espera Y a sabienda Que están necesitando Docentes En las instituciones Pues ya unos colegas Han entrado Desde hace meses Y en lo personal Aún no He podido ejercer Ni optar por cargo Sin saber Las razones Ni motivos Tengo varios compañeros Que han hablado Sobre mi caso Como es el profesor Tulio García Que es allegado Y amigo De los directivos Antes mencionados Y aún nada Que ingreso Mi pregunta Es la siguiente ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir esperando O seguir mendigando Un puesto Para comenzar a trabajar? Bueno Profesor Un saludo De verdad que Allí pues Nosotros Podíamos Ayudarlo En ese sentido A solventar Su situación Porque Allí está El profesor Niso Marrieche La licenciada Y podíamos Coayugar A buscarle Solución A esa situación Porque Tiene que haber Respuesta Al planteamiento Que usted está haciendo Eran entonces Las palabras Del profesor Luis Arroyo Presidente Del colegio De profesores De la estado Lara Que queda En la tercera etapa De Lujano Diagonal Hospital Militar Si usted Agarra un ruta 5 Un ruta 12 José Eborio Hernández Y de Omanaure Se baja allá Y allá lo atiende Está abierto siempre Así es Y atendemos A los afiliados No afiliados Contratados Jubilados Allí no hay Distingo de color Político Y bueno que ahí también Se forma una peña La gente va a echar cuenta También También por supuesto Gracias profesor De nada Muchísimas gracias a ustedes Y volveremos Dios mediante Y gracias agradecido Porque este programa Dinámico Oído Y es trascendente Que bajemos la información Entonces Reiteramos la invitación Para este primero de mayo En la plaza de Estadacia A todos los sectores A todos los gremios Y sindicatos ONG Y a toda la sociedad civil A luchar A seguir pidiendo O exigiendo Lo que está transición En la constitución nacional Quédense en sintonía Que ya regresamos Con otra de las entrevistas Estaremos con Dimas Peter Ya venimos con mucho más